La técnica de radiofrecuencia intracanal con la sonda Pustrode es una técnica que utilizamos para el tratamiento de los dolores después de una cirugía de columna cervical o columna lumbar, fundamentalmente hernias viscales, a veces también estenosis de canal y en ocasiones son pacientes que lamentablemente con frecuencia desarrollan un dolor después de la intervención, a veces incluso meses o años después, un dolor que es tenebrante, muy importante, que a veces les hace volver al quirófano y no siempre tiene una solución eficaz para ello. Entonces esta técnica se utiliza para ese tipo de pacientes, es una técnica ambulatoria, poco invasiva, poco agresiva y que ha venido para mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Se utiliza pues para tratar el dolor que ha quedado después de una cirugía de neurocirugía, cirugía de columna y que lamentablemente en 20 o 30 por ciento de los casos pueden desarrollar dolor crónico posoperatorio durante muchísimo tiempo. Y esta técnica pues nos ha permitido tratar estos pacientes para mejorar su calidad de vida, mejorar su dolor y fundamentalmente retirar muchos fármacos que se utilizan a veces y el riesgo de volver a entrar en una cirugía.